¡Suscríbete al canal! Tú vives muy lejos, me queda claro que te perdiste O sea, ¿me diste el tiempo de viaje? No, porque mi pasaje es lo único que extraje No pagué ni pecaje, solo estaba con parlante Relación con amigos, eso es lo más importante ¿Cuánto importa una amistad si va del tiempo? No sé, pero siempre estoy atento No se confían en nadie, por eso es que me concentro Se burlan de tu vida y también de tu talento ¿Y que se burlen te hace menos? No, pero yo sueno más pleno Porque te critican solamente por soltar un relleno Sabiendo que el último pushline es el más bueno ¿Te das cuenta que te trabajas cuando tocan tus sentimientos? No, porque eso es lo que yo tengo adentro Tú ves los de afuera, lo que supuestamente yo lo presiento Tu vida es corta, solo vives un cuento ¿Por qué acabas de aceptar lo que he dicho hace un rato? Sí, porque tengo que hacerlo con novatos Eres tu min maker y no revientas de un plato Te voy a mandar al infierno para que hagas un pato Perfecto, cambio Ahora, blanco te gusta, mano arriba Soneto, quiero ver tu mano arriba, mano arriba Ey, y ya lo damos en 3, 2, 1, tiempo Papaleta, ¿estás menos cabezón? De repente, porque en esta dimensión Yo no he salido del cuarto de mi habitación Porque para mí mi mente es de frente una mansión ¿Por qué tú paras? Porque tienes un gato encerrado Los gatos que se encierran son los más experimentados Porque saben que de la calle hay que tener cuidado Hay que saber en dónde pisas y en dónde no estar parado Entonces no pises cuando vayas a mi gato ¿Por qué? Si hay puros novatos El único que conozco ahí que no es ser un capo Cada vez que baja al parque batalla y lo mato ¿Matas a quién? A ti, guanabí, no preguntes si ya te he ganado 100 ¿Que mato a quién? Pues a ti Y te lo acabo de demostrar justo aquí ¿Pero por qué hablen de 100? Si yo siempre a ese huevón le gano Yo no he hablado de ese humano He ganado de las betas que te gano Y te he ganado tantas que no las cuento en las manos Yo no te saco de mi pincho De repente tú lo has dicho Porque te olvidas de lo que te contiene olvidarte Si te acuerdas las folladas, será probable que está un arte ¡Tiempo! Perfecto, bravo, ya han hecho una réplica Tres, dos, uno, y pasa papaleta Black, dime un número Tres, tres, cuatro, diez